Estamos acá luchando en las calles de Madryn, llevando a la protesta porque es imposible este ajuste que está haciendo Macri, que recae en los que menos tienen, hay gran cantidad de desocupados, y nosotros estamos planteando esto del salario social complementario como para ir solucionando de a poco el problema de falta de trabajo. Hay compañeros que necesitan, y estamos planteando para conseguir más puestos en el salario social complementario. Bien, las personas que te acompañan son personas que están en una situación de desocupados en este momento. Exacto, sí, no tienen trabajo y se hace imposible conseguir uno. Entonces se plantea esto que se consiguió a nivel nacional con la lucha, el año pasado que tres movimientos, la corriente clasista combativa, CETEP y Barrios de Pie, consiguieron la ley de emergencia social que plantea el salario social complementario. ¿Vos sos candidata a diputada también? Soy candidata, sí, además milito en el Partido del Trabajo del Pueblo, aparte del movimiento de la corriente clasista combativa, yo soy de la parte de ocupados, pero soy solidaria con los compañeros que no tienen, y bueno, acá estamos en la lucha. Gracias. Gracias. Gracias.